Gracias, gracias Olma, gracias al medio de comunicación. Pues hoy día agradeciendo a la gobernación, agradeciendo al licenciado Dino Silvestre, a todo el equipo que le acompaña, porque hoy se hicieron entregas de las indumentarias al equipo de Mejores Familias. Contento con el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, del ministro Reinaldo Sánchez, por dar la indumentaria a los equipos, y eso motiva a los equipos para que los equipos puedan tener todo este material y poder usarlo como herramienta en el trabajo de campo y en todas las capacitaciones e información que ellos implementan. ¿Cuánto es el personal que está contando lo que es Mejores Familias? Ahorita Mejores Familias somos 15, estamos en dos municipios, que es en Roatán o Santo Guardiola. Este 2020 y posiblemente 2021, el proyecto y ese compromiso que ha adquirido el Honorable Presidente, la Primera Dama de la Nación, en poder llegar a todas esas familias y poder empoderarlas, yo creo que también es el objetivo para nuestras islas, porque prontamente, si Dios permite, también estaremos en Guanaja, en Utila, que son los dos municipios que faltaría para que el programa haga presencia, pero yo estoy contento, yo estoy contento porque ya está la intervención, verdad, Vida Mejor ha hecho un trabajo increíble en el departamento, y creo que ese grupo, ese equipo que formamos con Vida Mejor hará posible también poder llegar a otras comunidades que no hemos llegado aún. ¿Qué es lo importante, los componentes que maneja el programa Medio de la Comunidad? Bueno, de hecho que el programa tiene un enfoque bastante específico, verdad, donde es empoderar a la mujer, verdad, y yo creo que ese tema es muy amplio, ¿por qué razón? Porque la mujer se juega un papel muy importante, la mujer es la ama de casa, la madre, la esposa, en vez de la maestra, la doctora, la que atiende a los niños, o sea, ella viene a formar una dinámica bastante amplia, y si nosotros logramos levantar esa autoestima de muchas mujeres que tienen su autoestima bajo, verdad, y yo creo que haríamos un impacto grande, porque la mujer es muy importante para el desarrollo de las sociedades, la mujer tiene todas las competencias, todas esas habilidades, la inteligencia, la mujer, bueno, ¿qué podríamos no decir de la mujer? Aparte de todas las habilidades que tiene, yo creo que ellas se juegan un papel, un rol muy importante, no solo en la familia, sino en el desarrollo de las sociedades, y es por eso que es nuestra prioridad poder llegar y empoderarla en estos temas, y que ellas se den cuenta que son muy importantes para nosotros.